Oscar Salazar Rodríguez Mi alcalde Fuerza y pasión por Allende Es correcto, estamos en la colonia Buenavista de Allende tratando de escuchar primeramente las necesidades que tiene nuestra gente nos hemos dado cuenta de algunos detalles, algunas problemáticas de la gente hay zonas donde falta todavía pavimentación, es un proceso gradual el municipio ha ido creciendo y se requieren áreas nuevas, nuevas calles pavimentadas hemos visto algunas personas de la tercera edad con problemas que requieren apoyo vamos a gestionar ayuda para ellos, también con el alumbrado muchas lámparas prenden la noche y identificar cualquier área de oportunidad donde podamos nosotros dar la mano a nuestra gente con gusto lo hacemos, creo que la gente ha respondido muy bien nos han atendido, nos han abierto las puertas, la gente muy contenta todos trabajan con el PRI, sienten afinidad por el partido y bueno siempre con la idea de sumar esfuerzos para que nuestra gente viva mejor estamos en la mejor disposición de apoyar y siempre con las puertas abiertas para cualquier detalle y cualquier petición que pueda tener la gente Allende nos sorprendieron con una receta de una flor que no conocíamos le llaman, la señora Anastasia le llama PEMOCHE y lo interesante aquí es que es una planta que se puede producir en Allende y que se come, dice que si la doran en aceite, con manteca, con tomate en diferentes platillos se puede consumir, dice que es muy sabrosa ya quedamos con ella que en la primera oportunidad nos invita a probar un platillo de los que ella sabe preparar un mejor Allende, con nuestras mujeres y adulto mayor otra salas a Rodríguez, me acaldecerá me acaldecerá vamos a ganar